Continuamos en Noticias a la 6 AM, vamos a revisar ahora los diarios de circulación nacional. Empezamos con el diario Prensa Libre que nos habla acerca de la consulta popular a la que tendremos que ir los guatemaltecos. El llamamiento que hará el Tribunal Supremo Electoral para acudir a las urnas en octubre de este año. Esto para decidir si el diferendo territorial con Belice se lleva a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el titular de Prensa Libre nos habla que Belice amaña consultas sobre el diferendo, dice el titular. Modifica ley durante negociación. Norma exige mínimo de 60% de votantes. Esto en el lado beliceño para que sea vinculante esta consulta de los beliceños. En la página 2 se nos habla acerca de esto que Belice, según el diario Prensa Libre, ha amañado la consulta. Por lo cual iríamos a las urnas, pero ya con una desventaja por parte de Guatemala. Porque Belice ha modificado la norma exigiendo que debe haber 60% de los votantes del lado beliceño para que esto tenga un carácter válido. También en la fotografía de portada vemos al exgeneral José Efraín Ríos Montt. MP acusa a Ríos Montt por genocidio, dice el titular. El exjefe de Estado escucha argumentos de la Fiscalía para que vaya a juicio por su presunta responsabilidad en masacres ocurridas durante su mandato. Es esta la carátula del diario Prensa Libre, pero nos vamos a enfocar al tema que el día de ayer inició finalmente la interpelación al ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin. Esto es un juicio político que lo realiza la bancada líder, específicamente lo inició la diputada Delia Bach. Llama la atención que el ministro de Cultura y Deportes reconoce que en su cartera hay 19 asesores, que en total estos 19 asesores suman 2.2 millones anuales en cuanto a salarios para estos 19 asesores. Fue parte de las preguntas que le hicieron los diputados del líder al ministro de Cultura y Deportes, que por qué tanto asesor para esta cartera. Y de verdad que hay que decirlo, no solo es cuestión inoperante en este gobierno, en los últimos gobiernos no se le ve mayor trabajo a la cartera de Cultura y Deportes. Debería de ser un ministerio mucho más activo, porque vaya que los guatemaltecos necesitan conocer de su propia cultura, cultura en el entendido de un todo, nuestros antepasados, nuestras costumbres, cultura en el entendido de todo. No solo ver como lamentablemente los gobiernos ven la cartera de Cultura que creen que al poner a una persona indígena al frente, pues ya están llenando la cuota de equidad o la cuota de incursión de personas indígenas en el gabinete. Lamentablemente se ha visto el tema de la cartera de Cultura y Deportes como un ministerio a donde hay que poner a un indígena y ahí se queda todo y eso es cultura. Pues no, debería ser una cartera donde se entienda cultura como un todo, un ministerio que vaya, que tendría mucho trabajo que hacer, sobre todo en el tema de un país tan violento, en una sociedad tan violenta como la guatemalteca. Este ministerio debería ser, pero de los claves para ir cambiando esas modalidades, esas formas de ver la vida de los guatemaltecos, ir teniendo programas de prevención. Por ejemplo, podría haber una coordinación entre la cartera de Gobernación y la cartera de Cultura y Deportes. Sin embargo, pues brilla por su ausencia esta cartera en el ejercicio político guatemalteco desde hace muchos gobiernos atrás y pues bueno, finalmente el líder ha iniciado la interpelación al ministro Carlos Batzin, en donde pues se espera que cinco oradores más de este partido hagan interrogatorios hacia el ministro Batzin. Cambiamos ahora de tema, siempre en este mismo diario, y es que era lo que se veía venir, un desorden total, un completo, no se sabe cuál es el estatus realmente del tema de las reformas al pensum magisterial. Página 10, normales de la capital no abren ciclo, bachillerato tiene pocos estudiantes, asociación de colegios critica calidad del nuevo plan de educación. Ni es que este era el panorama que se veía venir con una reforma al pensum magisterial a las carreras, nada bien planificado. Si bien es cierto, pues habían objeciones en cuanto a si era o no la reforma tal y como está planteada la que se debía de emprender, ya la Corte de Constitucionalidad dejó en firme que esta reforma tiene que ir, que la nueva modalidad de bachillerato se tiene que emprender en el país por parte de la cartera de educación. Sin embargo, aquí lo criticable, lejos de que si estamos o no de acuerdo con la reforma a la carrera magisterial, es la forma como se llevó sumamente a las carreras, dicho coloquialmente a rajatablas, no hay realmente un plan de operatividad, tendrá la cartera de educación la capacidad para emprender esta reforma, pues lo evidencia la situación que hoy se puede observar en las normales de la ciudad capital y del interior del país, tal como lo dice la nota de prensa libre. En esta fotografía lo podemos ver, en la escuela normal central para varones, en la zona 13, la inscripción de estudiantes ha sido mínima. El bachillerato tiene pocos estudiantes y en medio de todo esto, pues la ministra de educación ha dicho que esa cartera no tiene sanciones para imponer a los centros educativos privados que ofrecen la carrera de magisterio en tres años en lugar del bachillerato. Es una responsabilidad de los padres de familia, manifestó. Afirmó que a criterio de la cartera de educación las mesas de diálogo no han concluido, pero a estas alturas del tiempo estamos ya próximos a finalizar enero. ¿Qué va a pasar con esto, con la carrera magisterial? Creo yo que si se iba a hacer esta reforma se hubiese hecho desde hace un año, se hubiese hecho aprovechando esta euforia del recién iniciado gobierno, pero vemos que el tema se dejó luego de la primera mitad del año, todo el problema que provocó y hoy son estos los resultados. Estamos viendo los efectos de emprender una reforma a la carrera, una reforma que no se sabe qué va a suceder. Como les repito, independientemente si estamos de acuerdo o no, ya la Corte de Constitucionalidad ha dicho que esta reforma debe ir, es algo que está vigente.